Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo les estaba? Espero que hayan estado bien, bastante bien. Bueno, mi nombre es Carlos, obviamente, y les traigo un nuevo video. Y esta vez les voy a hablar acerca de la Olimpiada Escolar Nacional de Matemáticas. Y lo voy a hacer en honor a que, bueno, yo en algún momento gané la Olimpiada Escolar Nacional de Matemáticas, ¿ok? O sea, la ONEM, ¿ya? Entonces, bueno, yo les voy a dar algunas recomendaciones y también voy a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Así que, empecemos. Para poder ganar este tipo de Olimpiadas, ustedes tienen que saber por dónde atacar y cómo atacar, ¿ya? Esta Olimpiada tiene cuatro fases en total, para tres niveles respectivamente. Nivel 1, primero y segundo de secundaria. Nivel 2, tercero y cuarto de secundaria. Y nivel 3, quinto de secundaria, ¿ya? La primera fase, amiguitos, es la fase institucional. Esa fase no cuenta, no se crean inteligentes por representar a su colegio, no cuenta. La segunda fase es la fase UGEL, donde ustedes se enfrentan a varios niños de todos, bueno, de todos los colegios de su UGEL, respectivamente, ¿no? ¿Ya? Si ustedes ganan esto, ¿y con cuánto se gana, chicos? Esta fase se gana aproximadamente con 5, 6, 7 puntos, ¿ya? Bueno, 7 preguntas bien contestadas, de las 10 del total que te vienen, ¿ya? En esta fase. Con 5, 6, con 6, es asegurado de que vas a clasificar a la siguiente etapa. En algunos, bueno, en algunas UGELs, en algunos casos, no es tan asegurado, pero en muchos casos sí lo es, ¿ok? Ya, la tercera fase, chicos, la tercera fase también viene 10 ejercicios. Ah, a partir de la segunda y la tercera fase no vienen alternativas de respuesta, o sea, son respuestas en blanco que tú mismo tienes que desarrollar bien, ¿ok? Ya, listo. Este, en la tercera fase también son 10 preguntas. Si ganas, bueno, si haces 5 preguntas, 4 preguntas, eres clasificado, amiguito, eres clasificado, no hay duda, eres clasificado. En muchas ocasiones, esto todavía, como el año pasado, incluso se ha llegado, o sea, a la tercera fase, la fase DRE, cuando ustedes ya compiten con varios chicos de otras UGELs, ¿ya? En Lima, por ejemplo, UGEL 4, UGEL 3, ¿ya? ¿Ok? En esta fase, por ejemplo, en muchas otras regiones se ha llegado hasta ganar el año pasado, 2021, cuando ha sido virtual, tan solo contestando 3 o 2 preguntas. O sea, el año pasado, el nivel había caído bastante, ¿ya? Bueno, y ahora la fase 4. ¿Cómo es la fase 4? La fase 4 ya es a nivel nacional. Tú ya compites con chicos de Lima, Tacna, Moquegua, Hilo, y así chicos, Arequipa, por ejemplo. Entonces, eso ya es más complicado, obviamente. Si tú ganas la fase 4, amiguito mío, eres un genio. Bueno, listo. ¿Qué más? Ya, ¿cómo podemos ganar hasta la segunda fase, ya? Esta es la recomendación que yo les voy a dar, la fase UGEL, ¿ya? En la fase UGEL, ¿cómo se puede ganar, chicos? Las preguntas son escalonadas en su complejidad. ¿A qué me refiero con esto? La pregunta número 1 es más fácil que la... Ya, aguanten. La pregunta número 1 es más fácil que la pregunta número 2. O sea, su nivel de complejidad va aumentando gradualmente, ¿ok? La pregunta número 10, por ejemplo. La pregunta número 10 es muy... Tiene un nivel muy superior a la pregunta número 1, ¿ok, amiguitos? Así que tomen eso en cuenta. Céntrense mucho. En algunas ocasiones también, por ejemplo, el año pasado, vino un ejercicio de palitos para el tercer nivel que fue bastante fácil y está en la pregunta número 7 o 8, si mal no recuerdo. Entonces, esto también varía de vez en cuando, ¿ya? Otra recomendación que yo les quiero dar a ustedes es que ustedes aprendan física. Varios no ganan la segunda fase. ¿Por qué? Porque no han aprendido física. El año pasado, por ejemplo, en nivel 3, varios estaban dormidos y no sabían física. En un ejercicio donde había una tipo parábola, ellos no sabían cómo resolver adecuadamente. Y algunos simplemente habían hecho una regla de 3 simple y ya sabían, supuestamente, la respuesta. Pero no era así. Era analizar punto por punto. Y eso lo podíamos resolver haciendo un análisis ocasión por ocasión, pero con las fórmulas de movimiento parabólico. Entonces, por eso yo les digo que ustedes repasen física. Física. Un ejercicio mínimamente siempre viene de física, ¿ya? Un ejercicio. Es muy frecuente que ven un ejercicio de física. Y en eso ustedes sacan ventaja. Para primer nivel, o sea, para primer y segundo de secundaria, no les va a venir movimiento parabólico. Es muy complejo para ustedes. Para ustedes simplemente tal vez les venga movimiento rectilíneo uniforme y que analicen caso por caso, ¿ya? Y así sucesivamente. Busquen temas que es como para su nivel de grado y que esté relacionado como para razonar más, ¿ya? Y analizar caso por caso. Eso los dejo de tarea para ustedes. Y ahora sí, chicos. Vamos a empezar con el video. ¡Plin! Ya está, listo. Espero que estas recomendaciones les sirvan y puedan ganar la tan ansiada Onem. Y ya está, chicos. Hasta luego. Cuídense. Nada más. Cuídense, chicos.